Marciana Marciana porque es bonita A una fiesta me invitó Marciana porque es bonita A una fiesta me invitó De la brisa que llevaba De una cosa se olvidó De la brisa que llevaba De una cosa se olvidó Oye Marciana Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Cuando entramos a la fiesta Marciana Marciana le rebailaba Cuando entramos a la fiesta Marciana le rebailaba Pero a mi me daba pena Cuando ya la vuelta daba Cuando ya la vuelta daba Pero a mi me daba pena Cuando ya la vuelta daba Oye Marciana Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no A Marciana yo le dije Que eso no lo vuelva a hacer A Marciana yo le dije Que eso no lo vuelva a hacer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Oye Marciana Te lavaste la cara y el mono no 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 No, no, no No, no, no